Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy les voy a enseñar a cómo tener almacenamiento ilimitado en su móvil y en su... Y pues bueno, recuerden que todos los links de los equipos que yo utilizo para grabar, para editar los videos, micrófono, cámara, todo está ahí abajo en la descripción para que vayan y lo chequeen. ¿Qué vamos a hacer para tener almacenamiento ilimitado en nuestro móvil y en nuestro ordenador? Bueno, es muy sencillo, realmente lo único que tenemos que hacer es descargar la aplicación de Google Fotos. ¿Y qué pasa con la aplicación de Google Fotos? La aplicación de Google Fotos nos da la opción de almacenar la cantidad que queramos de video y fotografía en alta calidad simplemente con que lo guardemos en este formato totalmente gratis. Esto a mí me ha servido un montón porque así puedo tener fotos que quizás en algún momento no quiero editar, sino que quiero tener solo unas muy específicas editadas y después el resto tenerlas para más adelante si quiero tener más contenido y cosas así, poder editarlas luego. Simplemente lo que hago es almacenarlas ahí y ya tengo montones. También a veces quiero tener mis videos guardados, pero es que el espacio no me alcanza y no quiero tener un montón de discos duros portátiles para poder tener la información. Después es súper complicado transportarlo. Pues siempre trato de andar muy ligero en cuanto a lo que quiero llevar. Entonces, esta opción me viene genial. La puedo tener en el móvil y la puedo tener en el ordenador. Es muy sencillo. Descargo la aplicación en el móvil de Google Fotos y él automáticamente hace la sincronización. Solo es importante que tengamos en cuenta que hay que guardarlas en alta calidad. Si no las guardamos en alta calidad, va a utilizar nuestro Google Drive si las queremos guardar en 4K. Esa es como la única pega que hay ahí con eso. Pero de resto, en general, las fotos que utilizamos para Instagram, para las redes sociales, están en alta calidad. Así que no sería ningún inconveniente guardarlas de esta manera. Y podemos tener una librería ilimitada de este tipo de cosas. En nuestro ordenador, tenemos que bajar la aplicación de sincronización con Google que nos va a dar la opción de sincronizar todos nuestros datos o simplemente sincronizar estas carpetas que contienen fotografía y video. Además de que lo vamos a tener conjunto con los ordenadores que tengamos sincronizando o con nuestro teléfono móvil. Podemos tener varios aparatos sincronizándose a través de Google Fotos y todos van a la misma biblioteca que estará relacionada con nuestro mail de Gmail. Y pues bueno, esta es la forma de tener almacenamiento ilimitado en nuestro ordenador y en nuestro móvil. Díganme si ustedes conocen otra manera de almacenar sus fotos y sus videos para que no se les vaya el espacio en cualquiera de estos dos. Y nosotros nos veremos en un próximo video. Ya saben, si este video les gustó, denle like, compártanlo, háganselo llegar a quien crean que le pueda servir. Si están en Facebook, etiqueten a sus amigos también, denle like, compártanlo montones. Y pues bueno, yo soy Carlos Rendón y les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.